En esta vida, si no eres malo, no llegas a ningún sitio. Eso, aunque nuestros malos dijesen que no, pero luego te vas diciendo mayor y te vas dando cuenta que si eres malo te vas bien en la vida. Si eres bueno y un pringao, no. Bueno, pues a estos malos les fue bien, al menos durante hora y media, cuando vino el bueno y les mató, porque vamos a hablar de los mejores malos, o nuestros malos favoritos, mejor dicho, del cine. Es más complicado, ¿eh? Es muy complicado. Yo cambiaría de opinión de un día para otro. Cada cinco minutos cambiamos de opinión, yo creo. Exactamente. Entonces, bueno, yo quiero citar uno que no es específicamente cinematográfico, sino televisivo. Y es que me gustó mucho el malo que hizo David Tennant en Jessica Jones, la serie de Netflix, basada en el personaje de Marvel, que era el hombre púrpura, de nombre Kilgrave, creo que era. Y me parece que es la perfecta representación de un abusador físico y mental, lo que pasa es que camuflado en un relato de superhéroes o policíaco, ¿no? Pero este tío, eso, nota que hizo de todo a estas mujeres y nunca se llega a decir realmente, porque al final esto lo ven también los niños, pero es un tío que se mete en tu mente y te domina, ¿no? Básicamente. Y eso es lo que hacen muchos maltratadores, es el perfil de eso. Entonces, la serie, sin llegar a meterse en ese lado completamente, yo creo que te dibuja un personaje que podría existir perfectamente. Y eso me resulta muy inquietante. Y además, la manera de hacerlo de David Tennant, típico actor inglés un poco tarado, fue el Doctor Who muchos años, yo creo que lo convierten en algo especial y distinto. Bueno, yo tengo un malo atípico también, pero por su apariencia física, porque no tiene pinta de malo y por eso mismo es por lo que a mí más me impresionaba. Y es Cardboard Smith en Robocop. Es verdad. Porque es un tío que muestra una crueldad inusitada hasta ese momento en el cine. Yo no he visto un tío tan cruel que fuese capaz de matar a sangre fría y con tanta brutalidad a un policía en la pantalla. Y luego que tuviese esa apariencia de profesor de literatura. Sí, de funcionario. De funcionario de tráfico, con sus gafitas, calvito. Sí, calvo, que luego también hizo de malo en el Club de los Poetas de los Muertos. Era un malo no tan cruel como este. Sí, Clarence Bodiger se llamaba. A mí cuando vi esa película de pequeño, cuando vi Robocop, me dejó un poco así inquieto el hecho y me sentía un poco ridículo como me podía dar miedo un tío con esa apariencia. Un tío que se lo hacía pasar tan mal a una máquina como era Robocop. Con ese aspecto físico de profesor. Un tío bastante ordinario, sí. Y me encanta la escena de la muerte. Bueno, me encanta y me repugna porque le mete el pincho por el cuello y cuando lo saca sale una especie de... Pero por fin muere ese hijo de Satanás que ha hecho mil papeles de toda la película. Y no sé si aplaudir o morirme de asco. O sea, ¿cómo es posible esto? Bueno, era Paul Verhoeven, un genio. Sí, claro. Bueno, pues yo por continuar con el género de acción ochentera siempre me ha dado miedo. Miedo atroz. El malo de John Lithgow en Máximo Riesgo. Eric Wallen. El que al final acaba con el helicóptero rojo puesto, ¿no? Es el que lleva puesto nuestro helicóptero. Es que John Lithgow ha hecho de malo muchas veces y lo ha hecho muy bien. Sí, sí. Y luego es un tío que es completamente afable en otras películas, que hace Harry Loss Henderson, típico padre americano, que hace de Santurrón en una serie donde hace de Marciano que no se entera de nada, como Jorge San en El inquilino, ¿no? Un poco así. Tiene todo el espectro. Y sin embargo en esta película me da un miedo, o sea, es que mata a su novia, tío, para quedarse con su parte. El impacto era el malo en la película de Balén de Palma. En fascinación también de Balén de Palma. El nombre de Caín. El nombre de Caín. El nombre de Caín también. Es un malo muy recurrente. Sí. Pero muy bueno. A ver, tiene aspecto afable, pero en persona mide casi dos metros. Es un tío muy grande e impone mucho. Y me parece el mejor malo de película de acción, incluso por encima del que debería ser el número uno, que es nuestro querido y fallecido Alan Rickman, como Hans Gruber. O en Rolling Hood también. Exactamente. Sí, sí. Era el malo de Rolling Hood, de Kevin Costner, sí, que estaba charlado. Muy pasada de vueltas y tal, pero estaba bien, pero en una escena de cristal era espectacular. Pues yo, fíjate, hay un malo que también me dio bastante medillo cuando lo vi, que es Rael Liotta en algo salvaje. Ajá, sí. Me parece buenísimo. Primero porque es una película que empieza siendo como una especie de road movie, una comedia de road movie, y al final de la película se convierte en un thriller, y un personaje que ya en su primera aparición empieza a inquietar, al final acojona de verdad. O sea, cuando aparecen en la casa de Jeff Daniels y se lo tienen que recargar de manera muy brusca, la verdad es que sospechan lo malo que puede llegar a ser, pero no lo saben de todo hasta el final. Además el típico tío turbio sexy de los 90, en su momento gustaba a las mujeres y tal, esta película con Carl Russell y Madeleine Stowe, falsa seducción creo que se llamaba también, era del malo él. Sí, sí, sí. No, ha hecho el malo muchas veces, estaba en Turbulence. En Turbulence. Luego también era un pseudo malo en Aníbal, que acababa de aquella manera. Sí, acababa melendado. Y luego, bueno, es que el propio Martín Scorsese, después de ver la película que te digo de algo salvaje, lo cogió para uno de los nuestros. Sí, bueno, es muy típico de nosotros hablar de terror, pero yo tengo que hablar de Michael Myers, o The Shape, La Sombra, ¿no? En Halloween, es el malo oficial de las películas de Matarifes, y eso que en las pelis de Halloween, tradicionalmente, salvo en las de Rob Zombie, ni siquiera se muestra mucha sangre. Pero es una amenaza totalmente abstracta, es el mal absoluto, como decía el Dr. Loomis, y además me lleva directamente a un personaje interpretado por el que hizo del Dr. Loomis, Donald Plissons, en la serie James Bond, que es Bluffel. Su Bluffel, que luego parodió Mike Myers en las películas de Austin Powers con el doctor maligno, yo creo que es el malo oficial todavía de las pelis de James Bond, y mira que lo ha sabido, ¿no? Pero me parece que es un actor fenomenal, y que necesitaba citarle por duplicado a Donald Plissons, o sea que ahí va todo eso. Otro villano recurrente, sobre todo un actor que es recurrente en el rol de villano es, hablando de películas de James Bond, Christopher Walken. Christopher Walken es el villano perfecto. Sí, 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 vale, sí, como... De cualquiera, o sea, cualquier película de palazca de villano, con ese aspecto de lunático que tiene, con el pelo así para atrás, con esos ojos así que tiene tan expresivos, yo qué sé, desde Sleepy Hollow, aunque no se le ve la cara hasta el final, hasta Panorama para Matar... Panorama para Matar, era Max Thorin, me encanta como muere, o sea, se intenta agarrar ahí al puente y se ríe, o sea, que no puedo, y se cae. Sí, pero Christopher Walken en cualquier película, en Amor a quemarropa hacía de malo perfecto también, hacía de coroncete perfecto. ¿Se puede decir puto amo en un vídeo de YouTube? El puto amo. El puto amo, ya lo hemos dicho. Bueno, hay que... hasta ahora hemos visto malos de Chichinabo. Yo creo que el gran malo de la historia del cine es el decano Warmer de desmadre a la americana. No existe peor persona en la historia de la humanidad. Si Tom Cruise es la mejor, este tío es la peor. Y luego, por supuesto, Homer Simpson recogió ese legado en el capítulo de la universidad, en donde el tío, como el estúpido que es, se trata de enfrentar al decano. ¿Por qué? Porque sí, además el decano era un tío majo en ese episodio, ¿no? Pero no, hay que meterse con el decano. Bueno, pues esto es que vio Desmadre a la americana, donde te hicieron este papel de idiota, en donde entran los alumnos y ya te ponen música de malo, pero de malo, de película de guerra. Y estás en una peli, en una comedia escolar, ¿no? Y entonces dices, ostras, ¿esto qué es? Este tío es malo, de verdad. Es genial. Es el decano Warmer, un malo mítico. Sí, sí, sí. Yo, mira, hace poco hablamos de él, pero me gusta mucho el villano que hace de Tom Cruise en Colateral. Es un malo que tú quieres ser ese malo. Es decir, esas películas que ves, que lo único que ves es un villano y dices, si yo un día soy malo, me gustaría ser como Tom Cruise con ese vestido gris ahí, con ese pelo canoso y esa manera de coger en puñar alma. Luego me gusta mucho Sean Penn en Atrapado por su pasado, haciendo de abogado loco que se ve envuelto en los problemas con la magia. Empieza siendo un abogado honrado, digamos, y con el paso del tiempo vemos que acaba siendo un mafioso totalmente perdido por la codicia y es capaz de traicionar a sus amigos más cercanos. Y tiene momentos en los que ves que se le va la bola del todo y es espectacular como lo interpreta a Sean Penn. Y me gusta mucho Sean Penn también como villano, entre comillas, de Mystic River también. Es un tío complicado. Sí, es un tío complicado, es un tío peligroso, es de los típicos tíos que tienen la sensación de que mejor no tener ningún problema con él, de lejos, no quiero ni cruzarme con él por lo que pueda pasar. Y en esa película, siendo uno de los protagonistas y no siendo, digamos, el malo oficial, pero al final termina siendo un poco el malo. El malo de la peli, sí, el antagonista un poco. Bueno, yo no quiero acabar sin referirme a Gene Hackman, uno de mis actores favoritos. Sí, lo tenía guardado para el final yo también. Ah, pues nada. Perfecto. El sheriff Bill Duggett de Sin Perdón. De Sin Perdón. Ese malo es espectacular. Y como extensión, el de Rápida y Mortal, que era como una especie de continuación o de parodia de ese papel. O un poder absoluto haciendo el presidente de los Estados Unidos. Violador, asqueroso, asesino, todo. Y Marea Roja, que tampoco era un personaje malo, pero bueno, era el antagonista también de Spencer Washington, que era el demócrata. Demócrata contra Republicano, ¿no? Y yo creo que aún así el personaje estaba dibujado de una manera. Y Javier, bueno, siempre era genial. Cuando habla de los caballos, así con esa sonrisa de hijo de puta. Sí, los caballos españoles no eran portugueses. Exactamente. Y tienen ese tiempo, ese momento de esa puya ridícula de, no, no, no eran españoles. Eran portugueses o al revés, no lo recuerdo. Sí, no lo recuerdo. Pero era una peli muy buena. Bueno, y Kevin Spacey en Seven también me gusta mucho. John Doe. John Doe. Sí, 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 bueno, Kevin Spacey. Yo creo que ya hemos de un minuto. Sí, bueno, pues ya haremos segunda parte de Maldés. Sí, seguro. No, 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 I'm bad, 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 I